Spiderman es junto a Batman uno de esos superhéroes a los que ha llevado años trasladar de forma fiel al videojuego. Y no será porque no han intentado cosas, beaten ups, plataformas, invitado especial en juegos de lucha, hasta en una ocasión hicieron una aventura conversacional de la serie Quest Pro. ¡Menuda idea! ¿A quién se le podría ocurrir hacer una videoaventura de superhéroes? La mayoría de los títulos del arácnido son bastante decentes si excluimos las cinemáticas animadas de ciertos títulos y nos olvidamos completamente de otros, como por ejemplo Amazing Spiderman. No, no ese Amazing Spiderman. Este Amazing Spiderman. ¡Suscríbete! de PlayStation en el año 2000 que al personaje se le hizo justicia, pero no estoy del todo de acuerdo. Para mí, Neversoft sentó las bases de cómo debía hacerse un juego de Spider-Man, pero no llegabas a sentirte como el trepamuros. El primer juego en el que se reproducía la experiencia de ser el lanzarredes fue Spider-Man 2 para PlayStation 2, Xbox y Gamecube. El juego al que me refiero era la adaptación de la segunda película de la trilogía de Sam Raimi y del arácnido, y como tal, seguía vagamente el argumento de la misma, con el Doctor Octopus como villano principal y Peter debatiéndose entre seguir siendo o no un superhéroe. Como era normal en esta clase de títulos, añadían nuevos personajes, tramas y enemigos que no aparecían en la película para darle un poco de vidilla y alargar la duración del juego. Lo mismo que sucedió con la adaptación de la primera película. Sin embargo, la novedad esta vez es que, al contrario que en todas las adaptaciones anteriores que utilizaban un sistema de fases, Spider-Man 2 usaba un sistema sandbox tipo Grand Cefauto. Por primera vez podías recorrer la ciudad de Nueva York a tu antojo, desde los rascacielos hasta el pie de calle. Spider-Man ya no tenía que preocuparse de la altitud como los aviones. Podía arrojarse desde lo más alto de la ciudad sin temor a hacerse daño. Bueno, casi ningún temor. La gravedad seguía estando ahí y es muy perra. El juego se dividía en 16 capítulos con una serie de requisitos a cumplir para ir avanzando por los mismos. Puede parecer una barbaridad, pero lo cierto es que era un juego muy corto con apenas un puñado de misiones de historia. Lo que evitaba que acabaras con el juego en apenas una hora es que la mayoría de episodios te ponían como requisito reunir una serie de puntos de héroe para avanzar de capítulo. Estos puntos también servían como una suerte de puntos de experiencia que permitía comprar nuevas habilidades y combos en la llamada en un hito de la originalidad, Spider-Tienda. Aunque a mí me parece una puñetera tienda de cómics. Cumplir las misiones de historia te garantizaba bastantes puntos, pero algunas veces necesitabas más que eso. Había bastantes formas de ganárselos. Encontrando los tokens ocultos en edificios y lugares recónditos, completando carreras o haciendo misiones secundarias como puede ser repartir pizzas, llegar a tiempo a una cita con Mary Jane o hacer encargos para el Daily Bagel. Es decir, sutiles variedades de ir al punto A al punto B en el menor tiempo posible. Ah, la excitante vida del superhéroe. Menos mal que el sistema de balanceo era bastante bueno. Pulsando un solo botón, Spider-Man arrojaba una hebra de telaraña en la dirección en la que pulsaras el mando direccional a la superficie más cercana. Siempre y cuando existiera una cerca. No podías enganchar las hebras en las puñeteras nubes como en los primeros juegos. Después de enganchar una tela solo tenías que pulsar el botón de salto para soltarte de la misma e impulsarte en la dirección del balanceo. Fácil de manejar, pero más complicado de dominar. Spider-Man puede cargar el salto para llegar más alto. Combinado con la telaraña y con otros botones tienes unas posibilidades de desplazamiento bastante majas. Cuando todo salía bien podías hacer unas acrobacias increíbles. Cuando no, hacías parecer a Spider-Man como si fuera un borracho. Para mí, aunque el sistema era bastante sencillo de manejar, me da la impresión algunas veces que el balanceo era un poco caótico y que no llegabas a tener el control pleno. Eso hacía que los encargos de ir a un sitio a otro pudieran ser un coñazo. ¿Para qué aguantar un límite de tiempo cuando puedes arrojarte a toda velocidad por las calles en freestyle a tu gusto? Por suerte, había una última manera de ganar puntos de héroe bastante más interesante y más acorde con el personaje. Ayudar a los neyorkinos random con sus problemas random. En cuanto empezabas a recorrerte la ciudad comprobabas que en Nueva York estaba muy necesitada de un superhéroe. La ciudad que nunca duerme tenía al superhéroe que nunca para. Porque no podías dar dos pasos sin encontrarte a un transeúnte con problemas. No le llaman asombroso por nada. Podías localizar a ciudadanos en apuros a varios kilómetros a la redonda. Pues mira, bonita. A lo mejor sí. Puede que tengas alguna tara mental, o quieras hacerte un selfie, o simplemente seas idiota. La mayoría de estos encuentros aleatorios nos permitía poner a prueba nuestras dotes de combate entre los rateros, robaperas y malandrines de Nueva York. Gente sin estudios y con graves carencias afectivas que no tienen otra cosa mejor que hacer que robar furgones blindados y coches a plena luz del día y a la vista de todos, o liarse a tiros con la policía de Nueva York, because of yes. El sistema de combate tenía ciertas similitudes con el que más adelante sería el sistema de la saga Arkham de Batman. Había un solo botón de ataque, un botón de telaraña para atontar a los enemigos y un botón de sentido arácnido que permitía esquivar los golpes y contraatacar a los rivales. Virtualmente cualquier ataque podía ser esquivado con este botón, desde puñetazos y llaves inglesas, hasta misiles y por supuesto balas. Las esquivas permitían rellenar el marcador azul de reflejos arácnidos para activar una especie de modo bullet time que hacía que la acción fuera más lentamente, pero más allá de ciertos jefes finales nunca le encontré mucho uso a este modo. El ataque esquiva y telaraña combinados con el botón de salto permitían hacer todo tipo de combos, la mayoría previa compra en la speeder tienda. Había bastante variedad de movimientos para elegir, muchos de ellos muy chulos y que mostraban el lado más ágil y espectacular del trepamuros. Pero lo cierto es que salvo un puñado de ellos, la mayoría servía solo para evitar aburrirte de repetir los mismos golpes. Además, llegado a cierto punto del juego, muchos de los enemigos te bloqueaban los golpes y esquivaban las telarañas. Así que acababas recurriendo a una táctica infalible, lanzar un bolón de telaraña, un gancho para arriba y su manta de hostias después, y esquivar de vez en cuando con patada giratoria. Repetir hasta terminar. Pero para mí estas misiones random eran lo mejor del juego, ya que te hacían sentir como si fueras Spiderman, apatrullando la ciudad y resolviendo los problemas a medida que aparecían. No solo hay violencia indiscriminada contra los elementos criminales de la ciudad, algunas de estas misiones involucraban otras tareas como salvar a trabajadores ignorantes, de la prevención de riesgos laborales, parar coches a puñetazos o rescatar a gente de barcos. A ver, que no cunda el pánico. Salvamento marítimo vendrá pronto. Vaya, mira que se hunde rápido ese barco. Bueno, seguro que Jason Momoa anda cerca y nos echa una mano. Es de Atlantis, por partida doble. Esto se le tiene que dar de miedo. ¿No? ¿No? Claro. ¿Cómo no? Siempre le toca pringar al mismo. ¿Qué será lo próximo? ¿Recoger los globos a los niños? Sí, también me toca recoger los globos. Joder, coño, esto es lamentable. Puedo agarrar un coche en marcha pero en un puto globo en el aire. No puede ser tan difícil. Oh, el nene llora porque ha perdido su globito. Vaya tragedia, ¿eh? Pues yo perdí a mi tío. Se desangró hasta morir delante de mí. Fue toda culpa mía. A ti te pueden comprar un nuevo globo, pero a mí no me pueden comprar un tío vivo. Ya sabes a lo que me refiero. ¡Toma! ¡Aquí tienes tu estúpido globo! Puto niño malcriado. He perdido mi globo, he perdido mi globo. Te doy un guantazo así en toda la cepa de oreja, niñato a los cojones. ¿Y ahora qué? Spidey, esa mujer está herida. ¿Puedes llevarla al hospital? Un momento. Esa persona no está realmente herida. Está disimulando. Qué rara baja por enfermedad. Eso o su doblador no se está esforzando mucho. Me parece que va a ser lo segundo. Ya que entramos en el terreno del doblaje, hay que admitir que no era su punto fuerte. Es extraño que en la versión original pudieran permitirse el lujo de meter a Tobey Maguire, Kirsten Dunst y Alfred Molina. Pero en la versión del juego en castellano, creo que solo conservaron a la dobladora de Kirsten Dunst. El nuevo doblador de Spiderman tenía un tono bastante juvenil que casaba con el personaje. ¡Qué bajo han caído los poderosos! ¡Oh no! Por favor, no me arrojes a las tartas. Pero me gustaba más el doblador del anterior juego. El tío que ponía a voz a Guybrush Tripgood. ¡Luchas como una vaca! ¡Eh, buitre! ¿Es que tu mamá no te enseñó nunca que robar está muy mal? El resto de dobladores, salvo al falso herido de muerte, cumplen. Por lo menos esta vez no tenemos al duende verde Pocholo. ¿Cómo puedes ser tan genúl? ¡Esta gente no me voy a dios dedo para ayudarte! No veo la relación entre ambos personajes, salvo su gusto por llevar mochilas. Así que por lo menos en ese campo gana entero. De la mochila no hablo, ¿vale? Spiderman, por fin me moría por ver lo que puedes hacer. Adelante, intenta atravesar mi armadura. ¿Tomás Rubio está en este juego? ¿El doblador de George Stobart? ¿Quiere que le diga lo que le pasó a plantar? ¿Cómo fue asesinado a sangre fría? ¡El doblaje acabo de perder como 7 puntos ahora mismo! Menos mal que solo pone voz a Rino y desaparece enseguida. Bueno, Spiderman, ahora que estás aquí, vayamos al gran. ¿A Misterio también? Conocen ya su legendario trabajo en películas como Nikera Seaboard. Si alguien se mete con nosotros, se la va a cargar. ¡Un juego con múltiples personajes doblados por Tomás Rubio! Prefiero al duende pocholo, que vuelva al duende pocholo, por favor. ¡Marmota! ¡Despierta ahora mismo o te corto el agua caliente! El resto del apartado sonoro cumple sin más, aunque el sonido de los golpes parece como si alguien diera un carpetazo en una mesa. La música, sin embargo, contiene varios temas musicales bastante resultones. Los temas de música electrónica están bien, pero no son demasiado destacables. Prefiero los temas más orquestales que imitaban el estilo de Danny Elfman, que me gusta mucho. No desentonarían entre los temas de la banda sonora original de la película. En resumen, Spiderman 2 fue el primer juego que te ofrecía la auténtica experiencia de ser el trepamuros, aunque su duración esté inflada artificialmente. Es un juego que tenía la virtud de durar lo que el jugador quería que durase. Si lo pasabas bien con las misiones secundarias, buscando secretillos y siendo un 0.91 viviente para la ciudad de Nueva York, tienes para muchas horas. Si te aburrías de todo aquello, podías ir a acabarte el juego que en unas 8 o 10 horas queda completado. Pero es un juego que puede recuperarse cada vez que apetezca y cada vez que te pones, disfrutas como un enano enfundándote en las mallas de Spiderman y vivir durante unas horas la vida del superhéroe, ayudando donde quiera que se le necesite. Un juego muy disfrutable y de los pocos de calidad que están basados en una película. Espero que la reciente versión de Playstation 4, que es deudora de este primer sandbox de Spiderman, esté a la altura de este clásico. Su chico es todo un héroe. ¿Puedo hacer algo por ti? Cuidado, esa persona se va a caer. Spiderman, Spiderman, help, 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 que me caigo del puente, hombre. Ay, ¿qué quiero pasar? Te veo, te veo, que no es por no atenderte. Moso mío, es que tengo la tela de araña en reserva ahora mismo. Vienes ayer y tenía medio depósito, ahora mismo la tengo sin obstanaje ninguno. Fíjate, mira, mira, fíjate. Aquí no se engancha ni un porno ahora mismo. ¡Año nuevo, vida nueva! ¡Que va a ser que no!